Esta es una parruca. No va a acabar lo que yo siento, no va a acabar, aunque el otoño me lleve al viento, lo que yo siento no va a acabar. El pensamiento borró la pena y el sentimiento perdurará. Atardeceres pasarán. Siento la noche en caricia y en el rocío de la mañana los ruiseñores cantarán. Y en el rocío de la mañana los ruiseñores cantarán. Gracias. Atardeceres pasarán. Siento la noche en caricia. Y en el rocío de la mañana los ruiseñores cantarán. Siento la noche en caricia y en el rocío de la mañana los ruiseñores cantarán. Siento la noche en caricia y en el rocío de la mañana. Siento la noche. Siento la noche en caricia y en el mar. Gracias.